Un ratito, un ratito viene a saludarte ¿Cómo estoy al tanto? Porque no me gusta estar fea para el público Cuéntame lo que quieras Porque yo ya sé todo de vos Pero la gente no, yo lo que te hago Dos veces en un año me han asaltado Yo no uso custodios porque soy una mujer queridísima Es tener que volverte a hacer cirugías para que te quede la cara igual Terrible Cristian porque no es un ojo hinchado nada más Es las pelotas hinchadas, ¿entendés? Yo te puedo decir que llego a Chile y nos tratan como el orto Acá viene cualquier peruano, cualquier boliviano Tira una colcha en el piso y vende lo que sea Por no decir droga Y... ¡Eh! ¿Y qué hacemos? ¿Está todo bien? Ok, eso te aclaro Ahora ya está, termino la nota Gracias ¿Está todo bien? ¿Y qué hacemos? ¿Está todo bien?